Lleva adelante el octavo día de paro de trabajadores de la Caja Petrolera de Salud. En vivo con nuestro periodista, Carlo Villena. ¿Dónde te encuentras? Exactamente, estamos en Nicol, en el Prado, en el edificio de la sede de la Caja Petrolera de Salud, donde se ha instalado, como tú bien decías, hace ocho días, esta vigilia dentro de lo que es el paro indefinido que llevan adelante los trabajadores administrativos de esta entidad aseguradora. Ahora estamos con Richard Mallea, que nos va a comentar acerca de que son ocho días y no hay respuesta alguna. Efectivamente, hoy estamos cumpliendo el octavo día del paro nacional indefinido. Lamentablemente no tenemos ninguna respuesta de la señora ministra o personas del gobierno, a pesar que ustedes saben muy bien que el día de hoy nos hemos reunido con la ministra y le hemos planteado una salida, que ya conocen, que mientras tanto ellos se tomen el tiempo de averiguar las denuncias que hemos hecho, pongan pues a un director estuvo interinadamente. Y obviamente eso no está quitando autoridad, no lo está bajando, no lo está sacando a la autoridad que está ahorita, simplemente eso sí desinflaría esta movilización y coadyuvaría la solución del problema. Ahora, ¿qué pasa en cuanto al perjuicio que están sufriendo los asegurados de la Caja Petrolera de Salud? Efectivamente y lamentablemente hay que decir a nuestra población asegurada, perjudicamos pues compañero. Pero ¿qué vamos a hacer? Hemos tratado de resolver esto antes, por eso hemos llevado paros escalonados, 24, 48, 72 horas. Pues decía la ministra, no se ha escuchado al paro indefinido. Pero bueno, ni modo, hay que pedir las disculpas necesarias a nuestra población asegurada, porque lamentablemente lo estamos perjudicando, es verdad. Finalmente, don Richard, se puede ver que muchos funcionarios no han podido ingresar a trabajar hoy por la mañana a este edificio central de la Caja Petrolera. Sí, es verdad, hay algunos compañeros que pretendían entrar a trabajar, pero como decíamos, el dueño prácticamente lo ha cerrado en nuestra institución, ha instruido no abrir, entonces ya es responsabilidad de él, de la autoridad de esta situación. Y muchísimas gracias a don Richard María, dirigente de los trabajadores de la Caja Petrolera de Salud. Este es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde desde el Prado de la Ciudad de La Paz, compañeros.